Maestro Cristian Isla, ¿cómo se ha sentido usted realizando este plato? Bueno, yo estaba bien emocionado cuando gané el primer plato, ¿no? Y yo esperaba un beneficio, ¿no? Grande, ¿no? Pero usted... La primera vez que gano algo, no tengo beneficio. Si no había el maleficio para el señor. Ah, ya. Y el beneficio para todos, ¿cuál era? Que nos salió el hermano Machuca, ¿no? O sea, yo esperaba a Mariela Zanetti. Mira, ahorita no estoy escuchando los jurados, ¿no? Pero yo no... El ají no pica. A mí no me gusta el ají. Pero le he echado el spicy. Le eché todo. Es más, había agarrado el polvo, me lo ponía acá y no me picaba. Muy bien, Cristian, ¿ah? El pollo se ha mantenido jugoso. Pero efectivamente, no hay suficiente ají picado. Es rico, ¿ah? Es rico. Sí, le parece correcto. Y creo que pica. ¿Crees que pica? Este es el que pica. No pica. Espero que el sabor, que está delicioso, me baste a la falta de picante. Perfecto. Participante Cayo, viendo el histórico en ocasiones anteriores, usted ha hecho muy mal los primeros platos, me comentan. Pero bueno, segundos platos y con eso se ha salvado. Ah, mira tú. Bueno, la última vez dicen que fue la única salvada. Es que sí, oye, es que vamos mejorando, pues, vamos observando. ¿Sabes qué? Este concurso me encanta porque es un aprendizaje de uno mismo. O sea, yo voy aprendiendo de mis errores, de mis limitaciones y voy aprendiendo a saber cómo llevarme un poquito mejor. Está tan seco, está tan seco que no he podido identificar casi la diferencia entre el pollo y el aparejo crocante. No, no siento nada del pollo y esta mayonesa no la puedo calificar. Y ya viendo el trabajo de Fiorella aquí, estas son las... esta es la consecuencia. Sí, se le quemó el... Bueno, yo le voy a contar una cosita. A mí me han dicho, me han... es más, me lo han impreso en un documento, en un diploma y lo han puesto encima de mi cama, que soy el poseedor del título del peor plato de este programa. Ay, no te creo. Aquí, ahí, mire cómo ve. Yo entendí que este asunto tiene que ver con enfoque, pero sobre todo con automotivación. No sé qué cosa es esta cosa negra que hay acá, pero no la voy a comer. Sinceramente a mí me ha gustado. Ay, ya lo probó. Pero no sabemos, pues sí quiero que pruebes tú. Espera, espera, espera. Ese es el de ají. Me va a hacer probar a mí. Sí, a ver, a ver. Yo no puedo decir nada, como dirían Veláez. Yo solo soy un mensajero. Buena textura de la mayonesa. No está bien sazonada. Me parece que está despuntada de nacidez. ¿Tú qué dices? Yo lo que puedo decir es que lo he degustado poco a poco. ¡Aventamente! Estará aburrida que todo el mundo le haga el mismo chiste. Aquí, perdón, pero aquí no pasa nada. Javier, ¿por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? Participante Renato Mariano Rossini Jr. J.R. Por favor. ¿Cómo le ha pasado? Usted no pude ir a acompañarlo. Yo tenía toda la intención, pero así es este juego, pues usted sabe. Machuca. Lo he destruido. Le he pasado fatal. Me preocupa un poco este verde del pollo. Estoy seguro. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué este pork on chicken está verde como marciano? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué ese pork on chicken se está convirtiendo en Hulk? Es pork on de concha negra. ¿Es acaso inspirado el increíble Hulk en linterna verde, en Pepe Grillo, en Marvin, en el marciano, en la rana René, en el verde color lenteja que le enseñan en el colegio? Es un pollo frito al orégano, salado, pero jugoso, pero salado y al orégano. Muy salado. Lo que pasa es que yo quería que los jueces puedan distinguir el picante, que está rojito, a rojo es. Rojo, mira, mira, mira. ¿Y el verde que está podrido? ¿Dónde están sus cremitas? Acá están. Sí, pasó. Mira, aquí está el chorizo. No ha hecho las cremitas. Yo sí hice las cremitas, Armando, pero las dejé ahí por si acaso. ¿Por qué las has puesto? Está bueno. Es muy desagradable, perdón. Come un limón, oye. Es como si uno estuviera, abriera un frasco de algún condimento y se lo volteara en la boca. Lo que pasa es que tenía que ser una explosión de sabores. ¿Acaso no te ocasionó eso, Javier? ¿Cómo lo ves, mi querido Renato? Ay, Dios mío. ¿Sabes cómo la veo? La veo verde. ¡Qué buena! ¡Ha reído! Nada. Esto era algo muy sencillo de hacer. Si no nos enfocamos con algo tan fácil, me preocupan los resultados en los siguientes retos. Participante, don Checho. Por favor. Cuéntenos usted, ¿cómo le ha pasado en este esto? Tiene buena pinta, ¿eh? Se ve bonito, hay que probarlo nomás. Me cuesta a trozar un poco de harina. Ahí está. ¿Qué tal sabe? ¿Está jugosín? Sí me gustó. Los dos están sin sazón. Le faltó la especería que se pidió. Parece que tuvieran ni siquiera sal. Parece que tuvieran solamente el empanizado, un poco de huevo y ya. ¿Cree usted que tiene entonces posibilidades de ser uno de los salvados esta noche? Estoy más tranquilo que la... Que la anterior. Que la fecha anterior. Sí. No siento el picante del... No sé cuál sería el picante. Pero no es tan desastroso, Checho. No te desanimes. Este es un buen primer paso en lo que he visto de ti. ¿Qué tal están sus popcorns? En cuanto a sabor, tengo que decir que me gustan. Le he puesto dos cosas que no sé si tenía la receta. Un poquito más de limón a la premezcla. Y además le puse un poco de sillao. Esto está un poquito más acotudo. No está crocante por fuera. La temperatura en la fritura no ha sido la correcta. Pero el pollo está jugoso. Y las dos mayonesas que ha presentado están muy ricas. El pollo sabroso. Eso me gusta. La temperatura correcta lo voy a aprender. Pero tranquilos, esto es un avance creo que en la dirección correcta. Al menos bien platé. Lo único que me preocupa... También la cobertura creo que está buena. O sea, a mí me gusta. Está suavecita. Más temperatura en la fritura. Está jugoso el pollo. Está sazonado. Lo único que me preocupa es que sí siento que la mayonesa puede que me juegue en contra porque como nunca he hecho... La de ajo estaba rica, pero no sé. Me debe llamar. Bueno, se llama popcorn chicken o canchita de pollo porque tiene que crujir y recordar a la canchita. Y eso no está pasando. ¿Usted cree que se va a salvar con este popcorn chicken o no? La verdad que estoy muy ansioso, espero que sí. Pero como te digo, la mayonesa no es mi punto fuerte. Creo que tengo que aprender un poco más a cómo emulsionarla. Tú debes saber la palabra técnica. Emulsionarla. Es correcto. Me gusta esta palabra. No es lo que esperaba. De verdad que la textura es una decepción completa. Pero la mayonesa está bien.